Encuentro la causa de mis celos y la supero. Yo confío plenamente en mi pareja. Soy una persona segura de sí misma. Mi estabilidad emocional es sostenida en el tiempo. Mi mente es positiva. Somos muy felices juntos. Controlo mis impulsos. Me siento muy bien con mi pareja. Supero cada crisis con éxito. Soy una persona equilibrada y coherente. Mi pareja y yo tenemos una comunicación honesta. Tengo completa tranquilidad. Practico la sinceridad en todo momento. El propósito de mi relación es compartir felicidad. Me siento libre de toda preocupación. Me siento a gusto con mi cuerpo. Respeto a mi pareja siempre. Controlo mi ansiedad fácilmente. La fidelidad es la base de mi relación. Elimino todo pensamiento sobre los celos. Dejo fluir nuestra relación sin controlar a mi pareja. Encuentro la causa de mis celos y la supero. Yo confío plenamente en mi pareja. Soy una persona segura de sí misma. Mi estabilidad emocional es sostenida en el tiempo. Mi mente es positiva. Somos muy felices juntos. Controlo mis impulsos. Controlo mis impulsos. Me siento muy bien con mi pareja. Supero cada crisis con éxito. Soy una persona equilibrada y coherente. Mi pareja y yo tenemos una comunicación honesta. Tengo completa tranquilidad. Practico la sinceridad en todo momento. El propósito de mi relación es compartir felicidad. Me siento libre de toda preocupación. Me siento a gusto con mi cuerpo. Respeto a mi pareja siempre. Controlo mi ansiedad fácilmente. La fidelidad es la base de mi relación. Elimino todo pensamiento sobre los celos. Dejo fluir nuestra relación sin controlar a mi pareja. Encuentro la causa de mis celos. Yo confío plenamente en mi pareja. Soy una persona segura de sí misma. Mi estabilidad emocional es sostenida en el tiempo. Mi mente es positiva. Somos muy felices juntos. Controlo mis impulsos. Controlo mis impulsos. Me siento muy bien con mi pareja. Supero cada crisis con éxito. Soy una persona equilibrada y coherente. Mi pareja y yo tenemos una comunicación honesta. Tengo completa tranquilidad. Practico la sinceridad en todo momento. El propósito de mi relación es compartir felicidad. Me siento libre de toda preocupación. Me siento libre de toda preocupación. Me siento a gusto con mi cuerpo. Los fuerzas más confortables. Yo respeto ser el propósito. Me siento muy igual de un pape. Lo respeto siempre. Me siento libre de todo ánimo. Me siento muy bien con la sensación. tutérico. Me siento libre de todo ánimo. Me siento libre de su Gramira. Me siento hermoso. La responsabilidad es la base de mi relación. Elimino todo pensamiento sobre los celos. Dejo fluir nuestra relación sin controlar a mi pareja. Encuentro la causa de mis celos y la supero. Yo confío plenamente en mi pareja. Soy una persona segura de sí misma. Mi estabilidad emocional es sostenida en el tiempo. Mi mente es positiva. Somos muy felices juntos. Controlo mis impulsos. Me siento muy bien con mi pareja. Supero cada crisis con éxito. Soy una persona equilibrada y coherente. Mi pareja y yo tenemos una comunicación honesta. Tengo completa tranquilidad. Practico la sinceridad en todo momento. El propósito de mi relación es compartir felicidad. Me siento libre de toda preocupación. Me siento libre de toda preocupación. Respeto a mi pareja siempre. Controlo mi ansiedad fácilmente. La fidelidad es la base de mi relación. Elimino todo pensamiento sobre los celos. Dejo fluir nuestra relación sin controlar a mi pareja. Encuentro la causa de mis celos y la supero. Yo confío plenamente en mi pareja. Yo confío plenamente en mi pareja. Soy una persona segura de sí misma. Mi estabilidad emocional es sostenida en el tiempo. Mi mente es positiva. Somos muy felices juntos. Controlo mis impulsos. Controlo mis impulsos. Me siento muy bien con mi pareja. Supero cada crisis con éxito. Soy una persona equilibrada y coherente. Soy una persona equilibrada y coherente. Mi pareja y yo tenemos una comunicación honesta. Tengo completa tranquilidad. Practico la sinceridad en todo momento. El propósito de mi relación es compartir felicidad. Me siento libre de toda preocupación. Me siento a gusto con mi cuerpo. Respeto a mi pareja siempre. Controlo mi ansiedad fácilmente. La fidelidad es la base de mi relación. Elimino todo pensamiento sobre los celos. Dejo fluir nuestra relación sin controlar a mi pareja. Encuentro la causa de mis celos. Yo confío plenamente en mi pareja. Soy una persona segura de sí misma. Mi estabilidad emocional es sostenida en el tiempo. Mi mente es positiva. Ahora somos muy felices juntos. Controlo mis impulsos. Me siento muy bien con mi pareja. Supero cada crisis con éxito. e Dent. Sonido de persona. Sonido de persona.